Un corazón como el tuyo se merece mucho menos que un perro Se merece patearlo en el suelo, así es Un corazón como el tuyo me dejó así como me ves Con el alma partida en tres, me mató Un corazón como el tuyo se merece volver a querer Ojalá que el gran día te lo hizo Que tú hiciste a mí Un corazón como el tuyo fue del mismo que me enamoré Maldita mi suerte contigo, maldito corazón Si no fuera porque aún te quiero, si no fuera porque ayer Escúchame bien, es mi corazón el que está roto por tu traición Mentira, tu vida es una mentira, mentira Mentira tus besos mentira tu amor Mentira mi suerte contigo, mi corazón el que está roto por tu traición Mentira, 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 mentira tus besos mentira tu amor Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mentira Si no fuera porque te quiero, si no fuera porque ayer La vida yo olvidé, si no fuera porque no fuera por todo el sol Escúchame bien en mi corazón, el que está roto por tu traición Mentira, tu vida es una mentira, mentira tus besos, mentira tu amor Escúchame bien en mi corazón, el que está roto por tu traición Mentira, tu vida es una mentira, mentira tus besos, mentira tu amor Escúchame bien en mi corazón, el que está roto por tu traición Mentira, tu vida es una mentira, mentira tus besos, mentira tu amor Mentira, tu vida es una mentira Una cosa es a llorar y otra cosa es a llorar Y otra cosa es a llorar Y otra cosa es a llorar No fuera porque todo el sol No fuera porque todo el sol